La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados, Lady Madre Hasta siempre, amiguitos Más bonita que ninguna, unía la peña de pie Con más noches que la luna, estaba todo bien Robaste fortuna en 1996 De Málaga hasta la Coruña, durmiendo en la estación de tren La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados, Lady Madre La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Pero tan difícil de dormir Tu pies en la saltura, si con la meluquete Robaste fortuna, con héroes del barrio y con ti también Y en el punto no se le había durado, si vas a volver. Estrella de los dejadores, no me sopan mucho de por aquí. Las calles andaban muy salgadas, que él ni me dijo. ¡Ouuhh! Y en el medio arraste a los lados, salgaban de puro y vieron a los sigurridos. Y luego cancelled las diarias de La Iggy Madrid. ¡Ouuhh! 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 La estrella de los dejados, la más rock and roll de por aquí Los años andábamos llegados, Lady María Y los ojos dados, la verdad de un miembro malos y un río Y un hombre a hablar en los diarios de Lady María Sí, Lady María Sí, Lady María Maldito charro a la trompeta, que bien se asomó Y se agregó la batería, y se agregó la percusión Y se agregó la batería, y se agregó la percusión Y se agregó la batería, y se agregó la batería ¡Gracias! ¡No sé! Sé que nos dejaron, no me asomándole por aquí Los cantos andábamos caldados, ley y madrid Y caídamos ajustados, llena de purimbronarlos y no rí Y nunca hablaron los diarios, ley y madrid Sé que nos dejaron, no me asomándole por aquí Y nunca hablaron los diarios, ley y madrid Sé que nos dejaron, no me asomándole por aquí Y nunca hablaron los diarios, ley y madrid Sé que nos dejaron, no me asomándole por aquí